Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo Y una pareja que me acompaña con este pajarillo ¡Y esa maestra! Y yo no me puedo despedir sin antes presentarles a los muchachos de mi agrupación En el bajo, Luis Zanoja En el cuatro, William Rondón En las maracas, José Alejandro Barón En el arpa número uno, el maestro Raulito Prado Y en el arpa número dos, el maestro Irineo Oropesa ¡Y juntas somos! ¡Corazgo sin límite! ¡Y los aplausos para mi grupo! ¡Y los aplausos para mi grupo! ¡Gabalita! 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 Sigue mi joropo recio haciendo noches mañanas Con rumbo hacia el infinito Donde llegará mi fama Tan lejos donde el camino Y el horizonte es hermana Donde nace la metáfora Y todavía es orejana No tiene señal ni hierro Ella simplemente emana Son millares de motivos Que esta catina es parrama Y me mantiene vivita Y me encende a la llama Malicia, si bien me llame Me parezco un crucigrama Porque yo sé que la envidia Siempre se encuentra cercana No soy pepa de diamante Mucho menos oro en grama Pero tengo seguidores Que mis canciones aclaman Un estilo original Que adorna mi pentagrama Hinto público querido Hoy cuente con esta dama Nueva figura del canto De tierras venezolanas Maestro, siga tocando Alemeler, panantuana Este joropo, rialengo Ninguno te lo encaramba Vamos a saber cultura Camina mi patraruana Vamos a alcanzar la meta Pues nada nos amilana Llanera, si soy llanera No piensen que soy Quintana porque me viena tirita No soy norteamericana Ahorita soy con orgullo Y de crianza muy sana Amiga de las amigas Y una buena ciudadana De Alcagracia, lloritumbo Tierra bella y provinciana Y no pienso desmayar Menos que verme en la cama Trabajaré sin descanso Todos los días de semana Por mi folclor doy mis años Mente, corazón y alma Lucharía hasta que mi piel Se arrugue para de anciana Y mi cabello dorado Se ponga blanco de cara ¡Gracias Agua Azul! ¡Que a mi Dios siempre me les bendiga! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 A todos los parranderos Yo les doy la bienvenida Les voy a pedir un favor Si no les importaría Levanten todos los brazos Y aplaudan con energía A nuestra música Aquella que es tan tuya como mía Hoy que tengo la moto Que así decirás mi guía Tú que nunca me abandonas Cuento con tu compañía Levo la siesta vaina Sin ninguna hipocresía Con un público como ustedes ¿Quién nos emparrandaría? ¿Quién nos emparranda? 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 De pararse siempre en una tarima Mis muchachos Mis tesoros Para ustedes, Maní Los milenarios Holman Báile los Holman Báile los Holman Para ustedes, Holman Chabarra Vámonos, 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 papi Haz la tuya, papi Sabrosito, sabrosito Llego Hernández, Maraca De las tierras De Boyacá Pero más llanero que usted y yo Para ustedes Edwin Fernando Castañeda En el Arba Y bandola, bandola, bandola Y así Benítez Orgullosamente su hija ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahí estaban los milenarios de la ciudad Milenarios Mis milenarios ¡Vámonos! ¡Ebecitos! Albita, mi reina ¡Qué rico verte por aquí! ¡No mudas! Esta reina se cumple Porque se cumple Como es Mi admiración, mi cariño Y mi respeto Para ti y Dios De Guardia Inértica ¡Vámonos! Mi gabán se la pasaba con el gabán de Amarú Con el gabán de Amarú todo ese vino y apurece, fue palmitizo, los hombres ya no me quieren porque yo no soy real, porque yo no soy real, pero yo sigo cantando porque esta mi gran virtud del Tereca y por lo liso y el lozo por lo pelu, y el lozo por lo pelu, conocía Ramón Cabeza, el macho María Jesús, el macho María Jesús, todo el que anda maleteado, siempre le dice y el que quiere robar huevas, que vaya pa' donde el chamus, el mata pa' los sombríos, por lo grande y ramalú, el gano cuando está enfermo, es muy flaco y garranchú, chihuire no corre mucho, por lo grande y lo pa' tu, cuando voy más en Cristóbal me paro un buen rato y tú, dicen que el simbón es panta por lo grande y canillo, por lo grande y canillo yo me enamoré de un indio que se llamaba, cuyo miré un pleito en burón en una mata bambú, en una mata bambú, un cachí, como diciéndole al calámpago con chú, yo soy como la lechuza que anda de noche sin luz, que anda de noche sin luz, sacó una tarea a las once, con un machete jabú, mi compadre Taro Taro, lo llamaban el cachú, porque la mujer le puso, lo cacho de un güey pelu, saco se puso bravo, porque lo pico sancú, se tiró por un barrancho, que al matante Taro me puse a conmigo santo, pero quedó cuyo, cabezón y brazo corto, que se parece a Taro Taro, muchísimas gracias, que mi Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad que nos dé la vida, muchas gracias. Dios mío, definitivamente. ¿Qué pasó con el aplauso para despedir a la hermosa Milena Benítez? Yo quiero que me den un aplauso bien fuerte y un grito llanero a mi dedito Benítez. Gran mañana se oscurecieron mis días, al sol vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro a mi caballo, ruso moro donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta a la campana. ¿Quién se iba y me ha ido? Que mi caballito algo malo le ha guardado, para quitarle la vida dejando mi alma enlutada. Partí enseguida al conocer la noticia, viendo a la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, como otra bestia, se andaba la potraza y nadando vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rusio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron celdas lágrimas. ¡Vamos caballo, valente! ¡Vamos caballo, valente! Pasó la brisa desensillando añoranza Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrabo en una punta de manta Y una triste paraula tengodeció la sabata En las arenas del río Mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retozar en la playa La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su lugar Adiós amigo me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cubiera Y encima del pojo de tierra mi sombrero perro de Juan Pa' que el rocío mañanero, caballo ruso humedezca mi plegaria Y los albores del viento le den su gracia tentada Que le traigan serenada Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en la santa También se vale bailar jorón cuando encuentre un espacio por ahí ¡Baila! ¡Vamos! Cayó la tarde enmarcada en arreboles Pantaluna cuantos oles plesajearon mi nostalgia Se fue el jirguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querumín de mis anhelos De mis anhelos cercana de mi distancia Cuanto quisiera quitarle al más tanto su fragancia Sin irme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente y ha montado mi esperanza Caballo ruso que saliste del corral Convertido en bebida válvulas de la fuerte trampa Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable tu mala suerte que te condujo la trampa Entre lienzas del recuerdo Caballo vivo inerte que era tu estampa Para tus tantos amigos un manantial de la casa Hoy tu destino es un bombo Combo perdido de canareta y palanca Parado y abandonado en los confines Y al auca, auca, auca Silla y Bozal se preguntan con dolor Por qué el destino traidor no cambiaría su moral La talanquera que bastante le apoyó triste También comentó Está de lujo la más Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias cien de doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el jagüen Mientras allá en el caneño aparta Y cante chanacha Grito al tanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el orinongo El río Apure, Cazanera y Albichada Para morirse de viejo en las ondas sarahuanas Muchas gracias Gracias Boca pues muchachos Boca viejo La mano primo Y bajo el mano Tienes de febrero recuerdo la tarde fresca y plomisa La tarde fresca y plomisa En los montes de la cunazo venía silbando sin frisa Cebrando con los estribos los cogollos de Arzamita Como a las seis más o menos llegué a la caballerita Llegué a la caballerita Bailé muy nombrado y gelato las copitas Desde un rincón de la sala venía un joroco en la brisa Me bajé de la cunazo y me canché las cositas Y en los dos la mirada pase una leve requisa Pase una leve requisa La tira en un rincón, la lámpara en la repisa Un cantorio en el patio y un muchacho quedó a tiza Un olor a un carnet de torocha, trajeo de leña en chamita La llama baila contenta y al cielo va la junita Y al cielo va la junita Estaba yo enamorado, loco de pesada artista La flor de este vecindario y era la hija de la guisa Riqueña de ojos rayados, cabellera negra y lisa Un rostro de bellas niñas que me ve y se ruboriza Con un cabel en los labios y un hirio blanco en la risa Primita joven y hermosa pero muy escurridita De aquellas que se despilan por la manga y la camisa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¿Qué pasó, muchachos? Un abrazo para ustedes Saludos a vos Alto Corozal Un abrazo, primo Gracias, amigo, gracias Gracias, viejo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, familia! ¡Llamalo ahí, llamalo ahí, Julito! ¡Uh! ¿Qué pasa familia? Un abrazo para usted y su familia, es un grupo tan amoroso. ¡Ahí estamos! Cariño. Al punto de medianoche cuando el baile se encarniza. Cuando el baile se encarniza, los pies bailaban solo. Mi mente toda improvisa, me salió el amor de la rama con una copa precisa. Y de lo haber sido así, mi pecho se encarmoniza. Mi pecho se encarmoniza, le dije pesa por si mi corazón agoniza. El encanto que usted tiene me estremece y me inotiza. Me sacude con todo el suelo, me arrastra y me inutiliza. Contando con la sabana mi memoria la divisa. Mi memoria la divisa que va cantando en la nube con una tenue sonrisa. Que me hace centrar el alma y el verde me paraliza. Dejando beber tu aliento que me alza y me vigoriza. Y usted sabe que el amor llega callado y no avisa. Llega callado y no avisa. Hasta el mismo San Antonio le pedí a ti en la misa. Que usted y a mi compañera con negocio me enfermiza. Cuando se terminó el don se me acercó la mesquiza. Con una sotuma llena de carne atada y choriza. De carne atada y choriza. Y al perdivir su rato yo sentí como una acueriza. Que nada más de contarlo todavía me martiriza. Me dijo ponte de acuerdo con la negra María Luisa. Hablé con la negra al rato de jabola y de aconcisa. Con los lebrunos del día bajo una aurora cobrisa. Cuando la conseguí lagunal o me perdí en una polviza. Y así me la llevé fui del miércoles de genio. Dios me le bendiga Marín. Muchas gracias Casanares. Gracias Dios y si lo vives de Manare me le cuide, me le bendiga y me le proteja bastante. No de vida para seguir parrandeando en estrellano infinito. Dios me le cuide muchachos. Arco el carajo. Jorge Plata de Puerto Gaitán. ¿Dónde está mi gente? De Gaita Negra. ... Gracias por ver el video. La Federación Venezolana de Coleo le presenta ¡Ay mi niña! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡O nunca randamos! La que está en la parte de afuera Por fin halló parejo ¡Woo! 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 La la lai la la lai la la lai la la lai la lai la lai la la lai la la lai la 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 Señores pido permiso entre la cuerda cerrada Entre la cuerda cerrada Para contarle la historia que por cierta verdadera se refiere Y amiga pancona sien la grasa de... Que nací en la Gracianera, lo conseguí, voy a estar en una tarde mañana Me lo llevé rumbo al pueblo, me llevo una capotera Me llevo una capotera, cuando llegamos al rango, se formó la sambavera Mi mujer se puso brava y me lo botó pa' afuera Y me lo botó pa' afuera, esa no, se corrió más que un pulgado Con sardillera porque estaba la recluta rodando por donde quiera Rodando por donde quiera mi gabán, que había cumplido diecinueve primaveras Cuando veía una patrulla que veía que salía en carrera Que salía en carrera porque no portaba aceroa ni mucho menos cartera Se marchó para marina, evadiendo carreteras Se contra Domingo Campos, comienza en una mollera Domingo se lo presenta, a caballero y a llera Y enseguida lo convida, a ver unas coleaderas Mi gabán se va con ellos, cruciendo una bandera Cuando llegan a la banda, donde el mundo posicera Del gabán que va a dolear, con el tata de sequera Hace un último especial, se llena en la calantera Sabe un toro de pesado, del hierro de la inglesera Mi gabán que va a existir, y tocarlo desespera Llegando algo que los jueces, se apareció de esta manera Y el toro dio quince vueltas, y se paró en la cadera La manga no se cayó porque no era de madera ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Uuuh! ¡Ay mi niña! ¡Ay mi niña! ¡Se me enloquece la cabeza! ¡Ole! 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 Chiche, chichi, chucha, chacha, chiche, chichi, chucha Tuna que tuna, tuna que tuna, tuna que tu nana Que la tienes, que la tienes, que la tienes, que la tienes ¡Se me la죠! Inche-micha, 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 ¡de largo! Dame la cortina, la cortina, cortina. Voy a presentarle a mis muchachos, para que los conozcan. Comienzo con un instrumento anexado a nuestra música, el bajo. De Santa María del Pire, Estado Guarico en Venezuela, Neo Marri y sus cuerdas, cuerdas blindadas. Cuatro cuerdas, ¡fócala! Seguimos con este instrumento que muchos dicen, no, eso es mantequilla, tocar los capachos, sacar las maracas, como le quieran decir. Pero se necesita un pulso de un ordeñador. Nosotros lo conseguimos en Venezuela, en una esquina. Él era maravarista, tirando vainas para arriba y prendía candela y la apagaba con la boca. Y un día de esto se va a prender el negro, se va a poner más negro lo que es. Pero no, ya me dio el currículum y lo anexamos al grupo. El maestro Carlito, del Estado Apure, del Samán de Apure. Apure, 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 apure. El maestro Carlito, del Samán de 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 Apure. Con este instrumento, el carajo ha sido un músico excelente, dicen que es el segundo Ramón Mota de Venezuela, su estilo en la muñeca, suave, ha tocado piano, ha tocado todos los instrumentos, donde es arrecho en cuatro, en cuatro, en un fenómeno. Miguel, Miguelito de Martínez, portuguesa. Ahora seguimos con los arpistas. Voy a presentar a Maestro Camacho, su segunda presentación de la noche, del amanecer. Gracias, Joséito, por darle la oportunidad al Maestro Camacho, del Estado Aguárico, de un pueblito que le dicen chupadero. Están haciendo un zambil ahorita, cuando pasen los que vayan a visitar por ahí, vayan a zambil el chupadero. El Maestro Camacho y su arpa viajera. El Maestro Camacho y su arpa viajera. Cuando yo lo haga, lo hacen ustedes. ¡Woohoo! 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 Déjame hablar, déjame hablar. Con el más pequeño del grupo. Es tan carajito que todavía no le salió Pedro. tenemos esa preocupación ese es un camino chiquitico de un pueblito en esa serranía de portuguesa para arriba Trujillo, Trujillano el propio Trujillano un pueblito que el nombre no aparece en el mapa pero está se llama Campo Elías y ahí está el maestro Joseito Hernández de Martínez la ciudad de Martínez y ahí está la ciudad de Martínez y ahí está la ciudad de Martínez la ciudad de Martínez y ahí está la ciudad de Martínez Esos son mis muchachos Ahora quiero decirles algo Primero y principal le agradezco a Dios Por darme la vida En conjuntamente con mis padres Mi madre no está hoy conmigo Está mi padre, tiene 91 años Que Dios me lo conserve los que pueda darme más Le doy gracias a Dios Por tener tantos amigos Por tener tanta gente Que me ama, que me quiere, que me respeta Que entiende mi dialecto Que es musical Que es la carta universal A través del canto me comunico con el que no entiende Y así lo voy llevando Y lo meto en mi ambiente Y lo dejo pasear como niño En un chinchorro Lo meso pa' allá y pa' acá Y así lo hago y lo acomodo A ustedes Mil gracias Por haber soportado Toda esta noche, toda la madrugada Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Y que nos dé la oportunidad de estar otra vez En otro momento Sea en este pueblo O en otro aledaño A los muchachos Gracias mi hermano A las muchachas Que Dios me le dé Vida, salud Y belleza Porque sin ustedes no hay fiesta Yo nací Yo nací un 31 de diciembre Del 57 Todavía me queda Resuello Para respirar Para cantar Hasta que El de arriba lo decida El poderoso El más grande Es el alumno Que hay que seguir Dios Y Jesucristo Su Hijo Crucificado Gracias Corazón Gracias Mil gracias Que Dios me lo bendiga A todos ustedes Nací en Valle de la Paz Cuestado Huérico 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 31 de diciembre Del 57 Soy el comandante general De esta agrupación Y digo así La 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 donde Corián Pura Fiera esa tarde padroteo a toditos los herreras hasta Teresa Molina la puso de cocinera la puso de cocinera motolongo y César Piña le pegó una suta de balagra y queso de Vicente desde una espabiladera desde una espabiladera los ojos se le pusieron como cachamen nevera con cachila fernantes y espesuna tembladera y es una tembladera que para montar el caballo necesita una escalera y el amor se puso frío más sudado que una hielera más sudado que una hielera Carlos Granado también miraba por donde que era con los ojos de pelado como que intentó un pera negro benito rezaba como vieja rezandera la cargando se escondía para que nadie lo viera esa noche en contra esquina se cansó de hacer rubiera se adueñó de cacho pinta y meló por la chetera le dijo a duro a Joel usted ponga la manera se lo pagó con dinero treinta vacas lecheras treinta vacas lecheras se fue pagó en la pascua en su jaula ganadera allá se encontró figuras en una cinta maicera mi curé cuando lo vio se picó con una terrera y grabanlo para el seco amigo si usted supiera amigo si usted supiera yo no vengo para el cuárico en zonas de borrachera quiero que ponga unos toros en la parte que usted quiera vengo a acabar los amarracal y con la hielera señora amarrador tiempo vencido alcalde Amaya mil gracias hasta la próxima alcalde Amaya